No damos abasto Vamos, joder Bueno compañeros Estamos en el primer día Ya ha salido esta preciosa Rollar 12 kilitos Así que no empezamos mal el día Y vamos a ver Qué tal sigue Así que nada Ha salido Tuna Harley Llevaría la caña esta hora como media horita o así Y vamos Ha pegado un arrancadón que no me hace Así que nada Vamos a curarla y a soltarla Bueno Pues acto seguido de soltar Las de 12 kilitos de antes Ha entrado esta pequeñaja De 7 kilitos Aquí la veis Que no se deja de menear la cabrona Pero bueno Como siempre Curar y al agua Bueno compañeros pues aquí tenemos otra Casi soltar la anterior Y ha salido esta Con 10 kilitos Así que bueno Como muchos sabéis estoy pescando con mi mujer Siempre suelo salir con ella Y es que pique una caña O sea la sacamos La ponemos en la moqueta O lo que sea En este caso He querido sacar ya la cuna Porque como no nos dejaban en paz Digo Vamos a sacar la cuna Y ahí las tenemos más tranquilas Así que Y nada Lo bueno es que Como podéis ver Ha venido picada por abajo Vale Que ha sido Yo sabía que venía rara Y cuando la he visto como venía pillada He dicho Uff O sea tenía que hacer pupita Y así es Así que No vamos a ganar en antiséptico en este viaje Pero bueno Todo que sea por ellas Y por cuidar el entorno y demás Así que nada compañeros Vamos a ver si seguimos Que esto promete Bueno amigos Aquí tenemos otra Nos han dejado comer tranquilos esta vez Y bueno Aquí la tenéis No me ha dado tiempo a pesarla Porque ha sido Cogerla y pagar el tirón Porque estaba coleteando mucho y eso Y hemos preferido traerla aquí Que se tranquilizara un pelín Y Ahora la pesaremos La curaremos y demás Pues Como siempre Alto una garley Así que bueno Vamos a seguir Vamos a curarla Unas fotitos Y a la aguita con ella Seguimos chicos Bueno chicos Bueno chicos Lo prometido es deuda A la aguita con ella Ya va cogiendo oxígeno Y allí se va Bueno amigos Esto es un no parar Impresionante Tengo los brazos ya cansados Aquí tenéis esta preciosidad Hemos perdido otras tres Pero bueno Siguen Aceptando los boilies bien Enterando al cebadero Y no se cansan de comer Porque madre mía Es impresionante Aquí la tenéis Esto ha sido el nartrake Así que bueno Vamos a soltarla Y seguimos chicos Bueno chicos Aquí tenéis a esta pequeñita Que me ha bañado la carita Casi full y la cabrona Hemos sacado un par de ellas Más chiquititas Que eran full y completas Yo creo que cuando van creciendo Van perdiendo el patrón De las escamas o algo Pero vamos Son preciosas Son preciosas Nos estamos dando una sesión Y nos queda todavía un día por delante O sea que Impresionante La verdad es que Ver para creer la verdad Pero bueno Como siempre digo A la agüita con ella Vale Bueno compañeros Me ha tenido que dejar la mujer solo Que se ha tenido que ir a comprar Yalitos que no se hayamos quedado sin ellos Y me ha picado esta petarda Que no tiene nada de mala pinta Espero que se vea bien Pero bueno es lo que hay Aquí la tenéis chicos Yo pienso que estará en unos 12 kilitos O por ahí 12 o 13 Por ahí andará Ha pegado una arrancada impresionante Aquí yo solo pues os podéis imaginar Yéndomela así deseándomela Se me ha cruzado con la otra caña Bueno bueno Una odisea Pero bueno Aquí la tenemos La tenía así en una orillita Pegado unos juncos Ahí como olvidaditas ¿Sabes? Porque he llevado toda la mañana ahí sin picar Y de repente ha pegado la arrancada esta cabrona Que no veas Y no se dejaba No la podía parar No dejaba de sacar hilo Y yo vamos diciendo Pensaba que era más grande incluso Pero bueno Una preciosidad Así que Nada Voy a intentar hacer unas fotos como pueda Y No he dicho A curarla y al agua ¿Vale chicos? Venga Seguimos Bueno compañeros Ha sido venida la mujer Y otras bonitas arrancadas Que hemos tenido Ahora mismo tenemos dos en la cuna Pero podrían haber sido cuatro Que se nos han desanzolado la orilla Así que bueno Es lo que tiene estos del catfishing Una vez se gana Y otras también Así que bueno Vamos a ver Os enseño la otra Aquí está Esta preciosa lineal Aún no las hemos pesado Porque como ya os digo Han sido echar las cañas otra vez Y volver a picar las dos O sea que Estaba ya cayendo la tarde Y están como locas ahora mismo La verdad Ya sin malla Ni nada de nada O sea que Aquí estamos Vamos a hacernos unas fotitos Y al agua con ellas Seguimos chicos Esta gordota No se va a dejar Bueno Así Bueno pues esta ha salido Tuna Garley Ya está anocheciendo Cayendo el sol bastante Y Parece que van saliendo ya Más grandecitas Hemos evitado un poco La mini talla A ver si me deja No sé cuánto pesa Pero pesa bastante Ahora la pesaremos Digo yo que entre los 12 13 kilitos Estará Tengo casi con ella Así que bueno Pues nada Vamos a hacernos unas fotitos Y al agua con ella Seguimos Bueno chicos No me iba a sacar Ni una foto Ni iba a hacer vídeo Ni nada con ella Porque bueno No es que sea muy grande Y eso es un poquillo del montón Pero tiene una peculiaridad Bueno dos Si se deja Tiene un ojito negro Y tiene una aleta bífida En el mismo lado Ahí la podéis ver Esto es una pequeña luchadora De aquí del río Sin ninguna duda Vamos Aquí la tenéis La verdad es que estamos perdiendo Muchos peces ahora No tengo ni puñetera ya Porque Pero vamos Los montajes están nuevos Porque a la que he perdido Un par de peces Los he cambiado Y están nuevecitos Así que no sé Sigo perdiéndoles No sé por qué será Yo creo que Hay mucha alga Aquí en el costado Y debe ser por eso Porque se enredan ahí En el alga Y De alguna manera Están con las bocas Un poquito Jodidas En cuanto las agrietas Un pelín Para que salgan de allí Está de salto Así que bueno chicos Seguimos Que ya en nada Estamos de noche Así que Al lío Bueno amigos Ya está Esto es muy cerrado Ahí quedan 10-20 minutos Para que salga bien La luna Encima tenemos Luna llena Y antes de cenar Pues venga Otro homenaje Así que a ver A ver como Se depara la noche Y nada chicos Por la noche No grabaré mucho Por el tema De las luces Y demás Nada más Si es una bastante gordita Y demás Pero Solo es Muy buenas compañeros En esta ocasión Volvemos al río A tomarnos la revancha Ya que En diciembre En diciembre Enero No me acuerdo muy bien Cogimos el romper En dos días Así que Volvemos a echar Un par de días Y a ver que tal se da Ahora estamos en agosto Que ha venido Una ola de frío Y a ver si Con esto Nos quitamos un poco La mini talla Porque hay mucho Pe chiquitito Así que bueno Y os voy a enseñar Como pesco Esta vez voy a hacer Un mix De una garlic Vale Tanto Como las harinas Los micropeles Y por aquí Unas bolas Rojearemos Y demás Así que bueno Pues echamos Entero esto Como podéis ver Vienen Muchas partículas Y los papeles Me gusta que haya Bastanta harina Sobre todo aquí Para que deje Una buena presentación En el anzuelo Cuando pongamos Nuestra malla Y bueno Vamos a tropear Unas bolas En este caso Son de 20 milímetros Vale Es un buen boloncho Algunas Algunas las partiremos A la mitad Otras las pasaremos Un poco Por el cruza Otras las echaremos Enteras Así para que haya Un poquito De todo Bueno Pues ya hemos troceado Un poquito Todas las bolas Como podéis ver Esta ha quedado Un poco Y ahora Angulo O sea como Si habéis visto Mis otros vídeos Este es el único Que afecta La malla Pero también De hecho Un poquito Ahora de dip Para que tome Un poco más También De olor Como podéis ver Que ya Ha cogido Mucho más fuerza Y así es como quedaría Vale Luego a la hora De hacer la malla Cuando prensa Bien Y eso Con esto Ya estaría Compañero Con esto Y eso Con esto Compo Con esto Tres Toda la mucho ¡Suscríbete! 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 Bueno compañeros, aquí tenéis esta velocidad de rodilla. Ha dado unos 9 quilos en la báscula. Luego esta ya la marca para mi. Y... Nada, seguimos... En veranito. Una olita fresca que ha venido. Un Ronnie Reed, montado en un polafluoro amarillo. Y... aquí está el resultado. Pero... Vamos a ver si seguimos. Con estas preciosidades de ríos locomotoras. Así que no... ¡Seguimos! Bueno... Como siempre... Astura y suelta. Astura, cura y suelta. Y que de nuevo... Se vayan a sudar. Se vayan a sudar. Seguimos. Bueno compañeros... Pues aquí os muestro esta... ...preciosidad. Pero como suele decir el refrán... No hay una sin dos. No hay una sin dos. Así que... ¡Aquí está la mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Madre mía! Y nada... Ha sido... ...sa careza... ...y a los dos minutos... ...la he puesto aquí y tal... ...y se ha arrancado... ...esta con las traques. Así que... ¡Uh! Mire, ya está en otra habilidad. A ver... ¡Sí! ¡Está guerrera! No sé si me parece más pequeñito... ...porque... ...no se me parece más allá. Bueno... Bueno... Pues aquí está. La acabo hoy de... ...de escuchar. Triplete. Así que... ...como digo... ...no me ha dejado de sorprender... ...esta marca... ...como siempre. Y... ...tengo los brazos cansados ya. ¡Madre mía! Así que bueno... ...vamos a proceder a soltar una... ...la primera... ...pesamos la segunda... ...soltamos la segunda... ...pesamos la tercera... ...y la soltamos... ...y echamos las cañas... ...porque no nos quedan cañas ya en el agua. Así que... ...un one bite... ...no hay ningún secreto. Popa... ...floro... ...amarillo... ...y popa... ...floro... ...rosa. Nada más. Así que... ...os dejo... ...y ahora os enseño... ...las sueltas. ¡Come on! ¡Seguimos! Bueno... ...prometidos deuda... ...y vamos a ir soltándolas... ...vamos con otra... ...bueno... ...aquí está la otra... Y vamos con la ultima, que ha dado 10 quilos también, que duras son, vamos, vamos a volver a tirar las cañas, y aprovechar las ultimas horas, bueno, seguimos y sumamos, no lo hemos pesado todavía, porque no nos ha dado tiempo, porque para que veáis, que no todos son carpones, entonces, tenemos, esta pequeñita, que preciosidad, con la boquita que tiene, y se comen el Ronnie rico en el pop-up, impresionante, pero bueno, así que nada chicos, vamos a pesarlas, y bueno, esta no, esta la curaremos un poquito, y que siga creciendo, y nada, lo dicho, seguimos, vamos, bueno, estábamos soltando la otra, y ha picado otra mostrenca de estas, sesión frenética, joder, así que nada, vamos a curarla, a pesarla, y a por los más, joder, bueno amigos, la cosa parece que hoy va de dobletes, parece que van en bandos, aquí está esta, espectacular los tonos naranjitas que tiene, precioso, todas las hemos pesado igual que antes, pero bueno, es espectacular el tono naranjita que tiene, así que bueno, y como antes, pues, detrás de una más pequeñita, hay una que es más grande, como os digo, no las hemos peso todavía, pero vamos, antes salía igual entre 8 y 12 kilos, así que, irán más o menos por ahí, incluso esto un pelín menos, pero, vamos, contentísimos igualmente, de la sesión que nos estamos pegando, porque es impresionante, bueno chicos, aquí os muestro, esta preciosa lineal, aún no la hemos pesado, porque acabamos de tener un doblete, así que, a la cuna del tirón, y a por la siguiente ha sido, así que, bueno, nada, bueno, nada, bueno, 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 bueno una arrancadita pegado, y nada, os enseño ahora la siguiente, que esta es más curiosita, a ver si pago con ella... Esta es una garlic, esta pesa ya, y nada, esta una arrancada muy tímida que creía que era una de las pequeñas, la he clavado y decía, bueno, no sé, y cuando la he visto no me lo podía creer, la verdad, tiene una barrigoncia, pero bueno, así que nada chicos, unas fotitos a curarlas y a su hábitat de nuevo, seguimos con la lucha, bueno compañeros, anochecer del último día, bueno de la última noche mejor dicho, aquí, esta bellecita, nos acaba de sorprender una arrancada brutal, y nada, nadtrake, parece que se están decantando más por el nadtrake que por el tuna, pero bueno, ya sabemos que a día es pa' esto, jeje, así que nada compañero, vamos a recoger bien todo y demás para que mañana salimos echándose. No me quiero despedir por si acaso esta noche suena la flauta o lo que sea y si no mañana por la mañana me despido, así que a pesarla, a curarla y al agua. Chao chicos. Bueno gente, pues esto ha llegado a su fin. Nos vamos con el trabajo muy bien hecho. Habido días que nos hemos tenido que currar mucho el buscar a los peces, el recorrer no sé si un poquito el río, estudiarles un poco y demás porque había veces que no picaban y eso y es porque se habían metido más para el fondo, he estado pescando casi la orilla enfrente, he estado pescando en esta orilla, he estado pescando así un poco en el medio y bueno al final buscando a los peces pues hemos dado con ellos varios días y nada, pues lo he dicho gente, espero que os haya gustado el vídeo, darle un buen like, suscribiros y suerte en las orillas compañeros, nos vemos, chao chao. Bueno, pues nos despedimos de ella, muchas gracias amiga, espero volver a ver pronto. Chau.